Música Supongamos que se le quiere agregar un handbucker a un astrato SSS ¿Qué salida se debería buscar suponiendo que los singles se iran entre 6 y 7? Y lo más bajo, ¿no? Y lo más bajo, pero de todas maneras, chicos, es una batalla perdida Es lo que siempre digo Es una batalla perdida, es un handbucker O sea, por más de, o sea, imaginen un Porque el handbucker no es solamente la cantidad de ohms También sensa mucha cuerda Es el espacio donde está Claro Va más hacia adelante Un handbucker toma casi una pulgada de cuerda A diferencia del simple bobina, que es un láser que toma un puntito Claro Entonces, si bien, obviamente, si uno pone un Duncan Invader Con dos micrófonos de estrato, por supuesto O sea, es, como se llama, yacyretar contra dos velas Pero lo que vamos es Hay que convivir con la diferencia Lo que, en los quilombos en los que la gente se mete es Por ejemplo, que esas son guitarras que me traen acá para calibrar Tienen el Invader en el quinto subsuelo Que no suena a nada Claro Y los simple bobinas, completamente pegados a las cuerdas Generando estratitis Y aún así, no balancea Claro Lo que tiene que suceder es Chicos, vivan con ese problema Usen compresor cuando se pueda Compriman el audio un poco Un compresor bueno hace el truco bastante bien Pero hay diferencia de volumen No se puede hacer nada El handbaker más débil Suena mucho más fuerte Un PAF convencional Sí, que es un Texas Special No tiene solución Convivan, sean felices Busquen audio más que Claro Igualar volúmenes Porque si no No hay que hacer un handbaker Cualquier telecaster convencional Sí, sí Es El micrófono de puente es a ducha Y el micrófono que está bobinado con 43 El del neck es chiquitito Bueno, la vida es así Aprovechen eso de repente para A ver, si tienen Como dijiste un compresor En lugar de un compresor Una verdad es medio fuertecito El propio verdad es un compresor Clipea Clipea lindo Se van al solo Bajan al puente Y ya está Sí Ya no hay No hay solución ¿Puedo poner un mic de puente en el neck? Sí Sí Tengo un amigo Tengo un amigo que tiene Un viejo micrófono Shaller De esos que venían en los 80 Que también es una usina termonuclear Y la tiene en el neck Y es su sonido de jazz Claro En un estrato Yo no me acuerdo Que fue que puse Hace muchísimos años Porque había comprado Un Puff Pro Que después me di cuenta Que era una vasofia Lo que había comprado Y lo tenía en el puente Y después lo pasé al neck Y en el puente puse otra cosa Y descubrí que ahí sonaba mucho mejor Y era una Era Taffer Es un space Sí Una locura Bueno funciona Pero ya está Hay una cosa que es importante Digamos Es polémico Lo que voy a decir Pero No hay micrófonos Que suenen mal O sea Por ejemplo Si Vamos a ese concepto Los Gold Foil Que hoy están de moda Sí No deberían existir Claro Tienen todo Lo que se supone Que un micrófono malo tiene Claro Mal magnetismo Poco alambre Muy fino Baja resistencia Pese a tener el alambre fino Lo pones y es gangoso Como los Hoffner de las solias De los 60 Exactamente Hasta que vino Ray Kuder Y lo puso en el candelero Y todo el mundo Quiere un Gold Foil Pero no era un micrófono barato Sí Pero ahora lo quiero Bueno La dan electro La dan electro Ya está Ya está Contestado ¿Para qué sirven los datos Acerca de la frecuencia De resonancia Que marca cada fabricante? ¿Puedo usar eso a mi favor Según el tipo de madera? Sí La frecuencia de resonancia Lo que nos dice es ¿Cuál es el componente De agudos Que tiene un micrófono? ¿Hasta dónde llega En agudos? Siempre coincide La oreja de uno Con lo que dice Si es un dato fiable Digamos Una frecuencia De resonancia alta Como un micrófono de estrato Da un micrófono agudo Por ejemplo Un Texas Special Tiene la frecuencia De resonancia Mucho más baja Que un micrófono de estrato Y cuando los escuchás Aparte de querer matarme Cuando escucho Un Texas Special Es eso Claro A veces el que quiere Compensar Porque el tema De video Es tan subjetivo Vos tenés tu gusto Yo tengo el mío Etcétera ¿Qué? ¿Quieres compensar Un poquito El tema de que tenés Una guitarra Con brazo de maple Y bueno Si no te gusta Tanto el agudo Bueno Deberías haberte replanteado Porque tenés una viola Con brazo de maple Sí Pero bueno Encaremos un poco Los instrumentos Perdón No me quiero ir No, no Pero encaremos los instrumentos Como algo integral Exacto Dejemos de pensar Que una guitarra barata Poniéndole un micrófono Que sale lo mismo Que tu riñón derecho Me va a transformar En una guitarra Y es posiblemente Es muy posible Que no lo logres Es integral El crecimiento De la guitarra Vos podés tunear Una guitarra Y que mejore Pero Si tenés una SX Les Paul Y le pones dos Duncan No va a sonar Una Gibson Les Paul Porque hay muchas cosas Que juegan Sí, sí Las tres cosas fundamentales Vamos a nombrar Las maderas En donde topean Las cuerdas O sea Puente ¿No? Y cejilla O trastes Y madera O sea Sí O sea si analizas Madera, micrófono Así es Si analizas una guitarra Todo forma parte De la ecuación Claro Es Todo Por ejemplo A mí estas clavijas No me gustan Sí Porque pesan Sí Entonces todo A ver A ver si te gusta esto Una Una reforma clásica Del jazz bass Clásica Que durante los 90 La hice No sé Más por mes Era Sacarle al jazz bass El puente de lata Horrible ese que tiene Que está buenísimo Y poner un badass Sí Fácil Que es poner Viste El guardabarros De un rastrojero Sí Está bien El bajo se pone más hi-fi El puente Es como una cosa Inmune A la radiación Tóxica No se mueve Y da un sustain Ridículamente alto Pero se pierde Un poco de esa villa De esa mugre Que tiene el jazz bass Y para mí pierde Por supuesto Da un sonido Que es agradable Pero está muy bien Pero lo pierde Si abre el sonido Pero va a costar Y esto va a la batalla La batalla por el sustain Claro ¿Cuánto sustain hace falta? Claro ¿Cuánto vas a dejar La nota colgada realmente? ¿Cuántas redondas? ¿Un minuto vas a...? ¿Cuántas redondas Ligadas necesitas tocar? ¿Cuántas semanas necesitas Que un instrumento suene? Eso es lo que estás diciendo Es... Es la pregunta Es la patada del pecho Unos cuantos múmeros O sea ¿Cuánto sustain te falta? ¿Cuánto sustain te falta? O sea Si vos agarrás una Gibson 175 Guitarra que cuesta Nuestros cuatro riñones Alcanzan No son instrumentos con sustain Es una guitarra hueca Cuanto más resonancia Tiene un instrumento Menos sustain tiene Claro Porque vos para tener sustain Necesitas que tenga Poca resonancia Estoy hablando de Sustain real No el sustain Que lográs con pedales Y con... Sí, sí, sí Bueno Entonces El sustain Voy a decir algo Que te van a putear todos Me van a putear todos No, que me puteen a mí Que es El sustain Está en la perilla Misma perilla Que la resonancia Si querés sustain Perdés resonancia Y si querés resonancia Perdés sustain Ambas cosas a la vez Claro Es polémico Ya sé, disculpen No, está Ahora él le va a poner Está barro Mi WhatsApp abajo Ahora yo no Yo pongo abajo Yo me hago cargo ¿Cómo es posible Que algunos handbakers Permitan tanta distorsión Y otras como las Big Lawrence L500 Haga que todo sea tan limpio No he entendido Cómo funciona eso En realidad no Digamos Ningún micrófono distorsiona Ahí está Empecemos por ahí Para la puteada Ahí va Para que nos puteen grosso Todos los micrófonos Son limpios Lo que distorsiona Ya sé que parece nimio El detalle Pero no es tan nimio El micrófono Lo que hace es expulsar Lo que ve Y no puede recortarlo En distorsión Simplemente genera Más energía Lo que genera distorsión Es la etapa siguiente Claro Pedal Pre Equipo El Lawrence También tiene mucho volumen Pero distorsiona En otro lugar Distorsiona en agudos Todos los que han escuchado Pantera Saben dónde distorsiona Pantera Las guitarras de Pantera Y el tema es el siguiente Bill Lawrence Creó un micrófono Con un núcleo De hierro Muy Son chapas Son muy chiquititos Entonces Vamos a nuestro cuaderno Feliz Vamos Está bien Está bien O sea En un pub Lo que se llama núcleo Digamos O sea La bobina es esto Acá están los tornillos Este es el núcleo Donde se bobina Eso da un audio específico Que es el que todos conocemos Lawrence Usa una chapita De un milímetro y medio Y bobina Creo que tiene un carrete Muy finito Y bobina Sobre algo muy chico Y pone alambre Por mayor En eso Claro El núcleo tan chico Hace que tenga mucho Y aparte por ser de acero Y todo compacto Hace que tenga muchos agudos No es que no tiene graves Porque lo que tiene Es una frecuencia De resonancia alta El Lawrence El XL500 Creo que se llamaba Ese Lawrence Entonces lo que tiene Es mucho agudo Y satura en otro lado Y satura en otro lado Pero la distorsión La tiene igual que cualquier otro Claro Sería genial Un tutorial básico Para encontrar pickups Únicamente con los datos Que los fabricantes brindan Y así saber el color Y la ganancia del sonido Una pregunta concreta sería ¿Por qué se opaca el sonido Al bajar el volumen del pickup? ¿Existe alguna forma electrónica De lograr que esto no pase O depende de la calidad O tipo del pickup? Espera Vamos rápido Cuando O sea En sistemas de impedancia Medio, altas o medias Como tienen las guitarras Cuando vos bajas el volumen Habría que explicar Cómo funciona Un potenciómetro Pero Bajar el volumen Significa que aparezca Una resistencia Entre el potenciómetro Entre la salida Y el micrófono Aparece una resistencia Recordemos que el micrófono Tiene un componente Que no es lineal No es resistible Exactamente Entonces Es un filtro Exacto Entonces empieza Lo primero que se queden Son los agudos La manera de resolverlo Es lo que lo vas a encontrar Se llama Treble bleed Lo escribo Y lo muestro a cámara Aunque creo Yo lo pongo abajo Treble bleed Treble bleed Que es una resistencia De un capacitor A mí me gusta más Solamente el capacitor De 300 pico faradios Digamos Por ahí Se pone En los dos terminales Del potenciómetro Que no son masa Claro, exacto Y eso alivia mucho La bajada de volumen Con brillo Más arriba de 300 pico Yo siento que el volumen Se empieza a comportar De una manera muy extraña Y más abajo de 300 pico Siento como que no hay Ningún efecto topado Lo importante es lo que dijiste Alivia Alivia Hay gente que dice Ah, con esto ya está No No Alivia Lamentablemente no Es otra de las cosas De tener una De estar enamorados Todos nosotros De una tecnología De hace 70 años Es verdad Con instrumentos Que los amamos No estoy criticando Pero Los instrumentos Siguen siendo De madera Claro Los micrófonos Siguen siendo Dos cartones Claro Vanes en el medio ¿En qué evolucionó? La guitarra No evolucionó El 90% De los guitarristas Que usan No evolucionó No Después hay gente Que usa con mil ¿Cuál es la telecaster ideal? ¿Cuál es la telecaster ideal De cualquiera? Es la tabla de Fresno Con el pedazo de maple El puente de lata Totalmente Los dos cartones Del micrófono del bridge Con 10.000 vueltas O 9.200 vueltas Alambre Sí, que después haya gente Que use otras cosas Por supuesto Pero en general Que busca la telecaster O la telecaster La start o el spawn Tal cual la diseñó Leo Cuando ninguno de nosotros Había nacido Ya está